¡Suscríbete! 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 Y esas nuestras brigas se acaban en un cuarto Desta vez admito que yo sé que yo no No se te esquecer No se lo que me ves que yo no No se lo que me ves que yo no Te esquecer No hace este con nada No hace este con nada No hace este con nada Para ver si yo no No se te esquecer No se lo que me ves que yo no Confío siempre mi mismo Desculpa Yo no estoy confío No, 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 no No, no, no estoy confío No estoy confío No, no, no. Estaba de... No lo puedo? No, no, no! No, 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 no! ¡Para, hermano! Estamos así hace dos años. ¿Quieres olvidar? No, ya no lo puedo. ¡Me quiero ver, hermano! ¡Me envío! Si tu quieres. ¡Vamos a llamar, hermano! ¡No te voy a llamar! ¡No te voy a llamar! ¡Babe entonces! ¡Consejo, beso! ¡Vamos a bajar! ¡Mai malaria! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Esta malaria, mamá! ¡Yo sé que la gusta, no! ¡No vas a ir acá! ¡Me tocaron! ¡Me dejaron esto aquí, no, por mí! Dos años.